Voy a cantar un fracaso que no se supo porque se mataron los valientes allá en su ruido de pez José María se dispuso un uniradito a su casa Ricardo saca tu treinta porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a esta loma Tendieron sus carabinas y hoyó la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Voy a cantar un corrido alto del público entero De un valiente guerrero en mi estado de guerrero Que rir por su valentía hace contra del gobierno Sería las diez de la noche Él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero a ver a mi familiar Y también al comandante que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Yo sé que te anda buscando Dígale quién venga a traerme Nunca estarás desvelando Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Y el comandante Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindiera la pistola Creyendo que era un cobarde Contenció en él que es yo lo que No le brindó ni a mi padre Si me dieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Empezión lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Dónde está la 22 El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En Empezión iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya descanté este corrido De un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita A un gallo de cosas grandes Que es una luz Que es una luz Que es una luz Que es una luz La gallina lo mató Ya vamos a trabajar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro amor Y te juro que te quiero porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro amor Pero quererte jamás Y te dije que te quiero es porque siempre te deciden Que no te creas el que tienes Pero no te crees el que toda Pues que te despeje 맞te Lo que te demieces Es que te despeje el que te doy Lo que te doy Lo que te doy No te doy Lo que te doy Lo que te da Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora Tu corazón de rosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se le vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mi eternamente Que me quise separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de quitar Ya nuestro pelo negro de blanco se le vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mi eternamente Pues que se separar de ti solo la muerte La muerte de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa aún sigo enamorado de mi linda esposa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. Las flores de tu florero son como tu desbonita, pero que bonitos huelen en medio de tus manitas, pero que bonito huelen, primero compre florero y después lo llené de flores. Como han llorado mis ojos por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos. Música Flores rojas, flores blancas, te traigo pa' tu florero. Música Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso. Música Por encima de las flores corren gotas de rocío. Música Una por una las letras de tu nombre, una por una las voy a maldecir, una por una las horas de tu vida. Música Música No quiero arriesgarme a que Dios te perdone, o el cielo se olvide de hacerte pagar. Música Aquí frente a frente, sufriendo en la vida, eso que me hiciste lo voy a cobrar, mis noches amargas, mis horas de llanto, de una por una las vas a llorar. Música 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 No quiero arriesgarme a que Dios te perdone, o el cielo se olvide de hacerte pagar. Música 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 De una por una las vas a llorar. Música Mi retrato no tiene la culpa, del coraje que sientes por mi, me han contado que lo has usoteado, que no quieres saber más. Música 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 Mi retrato solo es un papel, ten en cuenta que no sabe hablar, no lo dejes tirado en el suelo, en la sala lo puedes colgar. Música Que mis hijos lo vean diariamente, que me quieran por medio de ti, no les digas que siempre me odiaste, que te escuchen hablar bien de mi. Música Y a gente que a veces me ha visto, sin reserva les puedas decir, que yo soy el padre de tus hijos, que hace tiempo dejó de existir. Música 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 Le diré lo que pasó, como a mediados del puente, en el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte. Música 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 Se agarraron, se agarraron, se agarraron frente a frente, a Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente. Música 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 Rosendo después vestía, con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio, eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió, con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, estaba bien recuadrado Un enfermerá fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Pero ahora es año herido, aprovecha la ocasión Hay que vivir convencido, que el más camino es traidor Ya con esta me despido, me despido para siempre Adiós todos mis amigos, se les fue un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Las flores de tu florero Son como tú de bonita Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime, corazón dime, corazón dime, corazón dime, corazón dime, corazón dime, todo lo hermoso que tienes Si, 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 si Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día jueves un 30 como a las 3 Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la jovena Y era tuya con un hombre desconocido O sea que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicidad Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come y ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Canto un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera No hay vida tarde y mire está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Tome el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía O se traería a mi nuevo Carvalholla No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi plaza Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo Acá en Raimundo y José no podían nada ver Hasta el lunes como a la hora de la tarde Se fue al mundo que lo fuera a gocer Se fue al mundo donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si en Raimundo alguno cerró lo que vieran Yo te perdoné Ahí ya dobló la odio la vaina Recibó parte del municipio de Atoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo Santo llegara Vuela Calandria Vuela Calandria de las altas azules Desde a Morelos Pero regresa El comandante y otros cuatro federales Así que dices a los padres de la era Los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Se me dice no suena No suena ¡Que me dice no suena Cio Música Compré mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón San Juan de los Lagos Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha llegado Los milagros de tu Virgen Música A mucha gente ha curado Música Música De diferentes lugares Música Música El día de la Candelaria Música Música No se puede ni pasar Música A mirarte Virgencita Música 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 Con la devoción más grande Música 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 Para caminar tranquilo Música Música Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Virgen, si sal de los lados, yo siempre estaré contigo. Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre inspirando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo haga ya Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre inspirando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Y otro amor como el mío no lo has de hallar Y eso va para toda la raza Que bonito está la tarde no hace frío ni hace calor Que bonito es ir a pasearme con la dueña Cada que la voy a ver Es más grande su pena Por culpa de mis quereres la empiezan Tanta regañar No te apures mi chatita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una yondita que es herencia de mi padre Y ahorita en mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Te vas conmigo y se van a quedar llorando Salud para la Copa de Paredes Vida a mi brazo, prenda en herida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Chiquitita, solamente que el amar se seque Y dejaré de amar, ¿verdad de Dios? Y dejaré un día el destino que ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que te vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Y yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Y en tus labios está mi querer Y en tus labios redo Y en tus labios está mi友 Y en tus labios está mi amor Y en tus labios está mi그�mal Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besos Que nos dimos en el río Con su voz que está temblando Me decía, tengo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un topezo La mujer es una pera Que en el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres engaña al cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Si me tienes voluntad Ya con esta me despido De eso canta una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Del estado de guerrero Donde la vida señores No vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían Porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así pues cobardemente Él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quién eras Sabiendo quién eras tú Por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero Y a San Juan Gente Bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado En aquel bonito estado Con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Julián Flores y Haciaida Petra Guachal fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano Con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabajas Y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos Pechino han ocupado En Guerrero camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado Adelante Sí Por el pro fin Chicos Pechino Poder También Despertamos Poder Poder Tres Poder 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 y 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